Hola a todos, estamos en Luigi's Mansion Darkmoon Acá vamos a jugar una nueva serie, ok? Vamos a comenzar La, 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 Nintendo 3DS Pa, 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 pa Yo... Ok, no he subido video ya que la cámara estaba mala No, esta no es la misma Sino que es una diferente Es mejor, yo creo Comenzar Entonces, ¿a dónde quieres ir Luigi? A ninguna parte, cállate Mira, tenebrosa Se opcionante, quien... ¿Eh? ¿A qué le temes hijo? No son más que un par de fantasmas inofensivos Bueno, son cientos de fantasmas Y tampoco son tan inofensivos Son idiotas Pero mira con mi intelecto y con tu... Este con tu... Ay, pues parece que sí estamos en apuros La única manera de resolver este lío Es recuperar y restaurar la luna oscura Oiga, haz al Smash Bros Pégale a todos Vas a necesitar un equipo adecuado para cazar fantasmas, hijo Pero... Pero... ¿Qué casualidad resulta que dejé la sección ante 15... No... No... 5.000 en la Villa Tenebrosa? Por eso, ahora que se despejó la niebla Que la rodeaba, voy a enviarte ahí Grabando Eh, una 3DS Déjame jugar Yo quiero jugar al Luigi's Mansion ¿Una DS? Ah... Ok, yo quería una 3DS Entonces voy a jugar al Pokémon Pokémon La, 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 la La, 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 la Ah, y la Villa está muy oscura Más vale que lleves esta linterna Para alumbrar Está bueno Bueno, hijo, vamos a probar el DS Se ve algo brillante en la cámara Pero... No importa ¡Oh, me llaman! Quiero jugar al Pokémon Acá está Perfecto Ahora he hecho un vistazo al mapa Y ahí te marqué una ubicación importante La, 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 la La, la, la Voy a hacer algo antes Esperen Ok Ya ¿Estás listo, hijo? Te enviaré a la bio tenebrosa Con mi nuevo trans Transpixelador Aún está en fase de prueba ¿Qué? ¿Me envías con alguien en fase de prueba? ¿Estás loco? Zoom Ay, no, arruiné el zoom Agua Esperemos que lleguen todos los píxeles esta vez Agarro Y llegan Y Luigi no tiene un pie Yo creo ¿Qué? Ay, ya jugué este juego Me lo completé Me lo voy a pasar Ay, ¿por qué hay cosas rojas? Ay, la lengua Ay, qué tenebroso Ya llega Luigi Esa es transpixel Ay, me caigo Es mágico Pudo flotar unos momentos Voy a alejar más la cámara Voy a ver toda la pantalla Voy a jugar Y a jugar No sé cómo Está muy oscuro aquí Uy, aleluigi Ta, 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 ta Ta, ta, ta Ahí Todo Ve, corre Casi La, 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 la Se cerró Qué miedo Ay, me llaman Ti, 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 ti ¿Qué, loco? ¿Yellow? Hola, Luigi Luigi ¿Me escuchas? ¿Estás ahí? Ahí estás Pensaba que había agotado La batería del 3 De la DS Pero la Le bajé el brillo A la pantalla Así que debes Durar más tiempo Te veo nervioso Muchacho Intensa Relajarte Además Si te mueves Tan Tan Lento No vamos a llegar A ninguna parte Voy a llegar a Alemania Es broma Manténlo imprimido Ve mientras te mueves Para correr Ahora date prisa Yo no quiero Darme prisa Ya Corro Cerrado Ay Está cerrado ¿Dónde está el Pequeño ratón Malvado? ¿Qué hay acá? ¿Por qué está verde? Hay un fantasma Hay un fantasma ¡Juguemos a las escondidas! Es acá ¿Qué guardaron ahí? No sé Estoy ciego ¡Wiii! No me da miedo Todo Yo soy Más cenebroso El ratón Tiene La llave De mono ¡Ah! ¡Por Dios! No Es linterna Recógela ¡A por él! ¡Ya! ¡Ya! No sé qué dice No importa El tipo Voy a llegar Hacia ella La conseguí En segundos Pues adiós ratón Vive tu vida Feliz Mientras yo me debo acá Estoy jugando Es de mañana Iba a subir este video ayer Pero hoy era ya tarde Y En el cuello 10 Mañana Hay gente que lo verá Más tarde ¿Eh? ¡Grobo! ¿Eso? ¡Halo! ¡Oh, Dios, maldita sea! Ok, ya Entrada ¡Qué buena entrada! Yo sé dónde A ver, ¿qué hay acá? ¡Oh! Hay nada interesante Acá Quiero conducir Es una mochila mágica Wow, su baile era bien bacán Revisa No Me llaman La has encontrado Bien hecho, Luigi Esto que tienes ahí Es la nueva mejorada Succionante 5000 Es muy fácil de usar Solo oprime R Para aspirar Antes de ir por fantasmas ¿Por qué no la pruebas Con la suciedad del garaje? Vamos Prueba Me va a costar Ya que estoy jugando Con la Nintendo Así sentada Y me cuesta Voy a abrir esto Solo mantente Eh, si puede ver ¡Oh! ¡Oh! Ya veo cuánto me va a costar Usarla ¡Oh, la llave mágica De Narnia ¡Hey! Consigue la llave ¡Uy! ¿Qué pasa? ¡Eh, hermano! ¡Hola! ¿Qué te parece la seducción? Antes de llenar No hay ninguno por acá ¡Oh, dinero! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡No! ¡No se vale! Ok, ya hay que ir por fantasma. Ya se acostumbró. El tiro abre la primera puerta y ya sabéis. Ahí jugando. Están jugando, yo también quiero jugar. Esa es una bonita pelota. No, toma. Toma, toma. No, déjame ir. Adiós. Eso me dio más miedo. ¡Core! ¡Core, Luigi! ¡Core! No, no corriste. ¿Por qué? Déjenme. Ya intenté que no se diera. Hijo, para abrir esa puerta te va a hacer falta una llave. A los fantasmas les encanta esconder las cosas sobre todas las llaves. Vuelve y revisa todos esos cuartos cuidadosamente. Procura oprimir X y B para mirar hacia arriba y hacia abajo. ¡Core! 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 Hay mucha luz. Que yo subo mis... Que yo subo mis... Déjenme acomodarme. ¡Ay! Un perro. El fantasma perro. El perro. El perro. El perro. ¡Oh! ¡Tú! Pequeño. ¡Tú eres Goku! ¡Te teletransportas! ¡No! ¡No! ¡Esa es una gema! ¡Yo la quiero! ¡Eso! 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 Pero estoy subiendo algo. Y no sé cómo cortar. ¡Mi mamá! ¡Oh! Eso era algo mágico. ¡Poneda! ¡Qué incómodo de jugar así! ¡Ay! Me equivoco. ¡Dinero infinito! ¿Dónde estará la llave? ¡Aquí! ¡Ay! ¡Vuela! 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 ¡La traje hacia mí! ¡No! ¡No! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Me tragué al hijo de Spider-Man! ¡Spider-Man! 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 ¡Yo cruzo como un Flash! ¡La la la la! ¡La la la! ¡Nunca me encontrarán! ¡Ese soy Spider-Man! ¡Eh! ¡Spider-Man! ¡Solo voy a hacer una misión y ya! ¡Y el próximo capítulo! ¡Si me dan ganas de subir el próximo capítulo! ¡No! ¡No! ¡Jejeje! ¡Bueno! ¡Voy a seguir con la otra misión! ¡Pues ese capítulo! ¡Es muy interesante! ¡Eles sonido! ¡Oh! ¡Sí! Estoy aburrido! ¡Estoy aburrido! Ya. ¡Ya! ¡Ah! ¡Me vuelve a llamar! ¡Ese no es mi tono! ¡Ti-ti-ti! ¡Ya! No tengo lápiz. ¿Ves? Este panel circular verde que hay en la pared. Con él se abre la puerta. Solo tienes que alumbrarlo con luz de la estrobo. ¡Ay! Está abriendo de... ¡Vaya los fotones! A la succionante 5.000 le falta la estrobombeilla. Sin ella no podrás abrir la puerta. Seguro que esos fantasmas traviesos la escondieron. Es una bombilla verde. Encuéntrala y ¡corre! Subo y subo. Y voy. Y voy. Yo sé lo que se hace. ¡No! ¡Qué tonto! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Luigi! ¡Corre! 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 Donde está la aspiradora Porque cuando ves la linterna Y aspiras como que la linterna Se vuelve la aspiradora Y eso me da algo raro El trombomillo no es un juguete Sino una potente herramienta Por ejemplo sirve para activar Mis Invenciones De paneles circulares verdes Y es muy sencillo Utilizarla Solo tienes que apuntar Y oprimir A para alumbrar Pruébala con la puerta Lo voy a probar mañana ¿Qué? No me culpen Es que quiero conseguir la gema Ya No No Por un pelo Por un pelo Ya salió Me volví invisible Miren mi sombra Ahora Aparecí Deja de llamarme Así se hace Pero eso no es todo Puedes usar la trombomilla Para atontar a los fantasmas Solo así podrás capturarlos ¿Lo entendiste? Pues claro Que tú eres un aguafiestas La 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 Aparecí Aparecí Corro Hola ¡Gabry! ¿No hay nada? ¡Dale, loro! Ajá Ven para acá, gema ¡GEMA! ¡Volvada, gema! ¿Dónde te fuiste? ¡Guau! Esto no me interesa Así que lo siento A los que quieran leer Pero a mí no me gustó Solo leo Lo que está relacionado Con la historia Ya Punte sin querer Este video Va a terminar Cuando Cuando termine La misión ¿Qué tal la Se le está acabando La batería? ¡Vuelvo! ¡Ah! Espera Acá traje Acá traje El cargador ¿Dónde lo...? ¡Ah! ¡Espera! La interrupción Fue muy larga ¡No! Y esta carta Es algo muy malo Arriner No siento Por hacerlos esperar Ahora voy a... Ajá Y así ¡Perfecto! Y ahora A cazar fantasma ¡Corre! ¡Corre! Ya Abrí la puerta Y me quedó ¡Chan, chan! ¿De dónde vives? ¿De dónde vives? ¡La, la, 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 la! ¡Au! Te pego ¡Au! ¡Au! ¡Oye! ¡Alguien se baña! ¡Shh! ¡Hay que dejarla en paz! ¡No! ¡Se está bañando! ¡Ay! ¡Hay monedas! ¡No! ¡No quería! ¡Ah! ¡Maldita sea! Ya por lo menos ahora ¡Hombre! A ver, para la cadena Quiero mis monedas Quiero mi reembolso ¡Ah! ¡Dinero gratis! ¡Soy millonario! ¡Soy millonario! ¡Soy millonario! ¡Ja, ja! ¡Tomen! ¡Soy millonario! ¡Oh! ¡Me faltaba! ¡Es, es! ¡Ya se puede! ¡Que hay de robarme! ¡No! ¿Pero qué? ¡Ya! ¡No! ¡Levántate! ¡Ligy! Dejó el agua prendida Hay gente sufriendo en África Niños que no tienen agua Ni que comer Y tú dejas Y tú dejas El agua prendida O sea ¿Qué te pasa? ¡Uy! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Fuero! ¡Corre! ¡No! ¡Lo perdí! ¡El hueso! ¿Y ese? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Él se quedó ahí! ¡No lo ven! ¡Es paranormal! ¡No lo ven! ¡Ya! ¡Fuiste liberado de la maldición! ¡No lo ven! 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 ¡Alguien que se suicidó! ¡No lo ven! ¡No lo ven! ¡No lo ven la noticia! ¡Pero qué! ¡Si ya! ¡Es dicen que ya sufrí! ¡No lo ven! ¡Qué! ¡Qué! ¿Qué? ¿De dónde la consigo? Me pones... ni hubieras visto un fantasma. ¿Qué cara pones, Ligini, que hubieras visto un fantasma? ¡Qué gracioso! Como en los viejos tiempos, ¿eh, amigo? Bueno, creo que puedes volver. Te voy a traer a la base de vuelta. ¡Ya, terminé el video! ¡Ya! Estuve un buen rato. Seccionante... 5.000, siempre me confundo. ¡Cero! ¡No perdí nada! ¡Soy un máster! ¡Verdad, ya! Bueno, más del tiempo que yo pensaba. No importa. Ok. Así termina... Bueno, vamos a escuchar esto y así termina el primer video. Que no puede ser tan largo. ¡Volviste! Y con todos tus píxeles... ¡Bien hecho, hijo! No eres mi padre. Lo siento, Luigi. Te tengo que decir algo. Yo soy tu padre. Lo siento por esto. Bien hecho, hijo. A ver si así logramos solucionar este asunto. Veamos. ¿Qué has logrado aspirar con el succionante? 5.000, por fin. ¡Diverso paralelo! Ok. Yo te aspiro por todo el esplendor. Una nueva joya. Un nuevo fantasma. Botín. ¡Llega, llega, llega! ¡No! ¡Yay! Increíble. Voy a ponerme a estudiar estos especímenes de inmediato. Acaso te preguntas si hacia dónde llega esta tubería. Todo lo que me traigas lo guardo en una bobeza subterránea. Seguro. Sería bueno... ¡Yay! 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 Ver tu progreso a los resultados de mi investigación. Incluso podrás ver la más espectral de cada fantasma en Wanda. ¿Cómo no existía ninguna unidad de más espectral? Me la inventé yo. Hay que ser creativo. Muy bien. Voy a escanear la vía tenebrosa en búsquedas paranormales. Supongo que el fantasma que se llevó los demás fragmentos de la luna oscura se esconde allí. Hay un bú. Yo no sé dónde. En la magia. Mira en ese lado. Bueno, así... Así termina el primer episodio de Luis Manción. ¡Yay! ¡Adiós!